Y el Goya a la mejor película es... Para las niñas. Muchas gracias. Qué bonito recibir un premio de una persona como tú. Quisiera agradecer a los académicos, quisiéramos agradecer a los académicos a la Academia por hacer posible esta ceremonia. A Alex y Pilar, a Lara y a todo el equipo que está aquí, los que estáis en vuestra casa. Pilar pusiste el alma y todo el equipo puso su corazón. Quisiera agradecer también a todos los que han hecho posible la película, a las instituciones. Quisiera agradecer a Maite y Fernando, de Televisión Española. A Lara y María, de Movistar. A Urioli Cruz, de TV3. A Jaime y Teresa, de Televisión de Aragón. A Alex, de Media. A los comités del ICA y del ICEC. También quisiera agradecer a Antonio, Sara, Hugo, Leo, por hacer de mí una mejor persona cada día. Y a mi equipo, al equipo de Inicia Films, por hacer de mí una mejor profesional cada día. ¡Bravo! ¡Bravo! A los niños y niñas de hoy, Olivia, Nicolás y Sarita. A Borja, te quiero, por aguantarme siempre. ¡Bien! Y queremos este premio, queremos compartirlo y creemos que es de todos esos autores, distribuidores, productores, cines independientes que han tenido un año muy difícil y que sin vosotros no existe la diversidad. Y sin diversidad, las voces de las telias de este mundo no tienen sitio y lo tienen un poquito más difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!